¡Suscríbete al canal! 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 ¡El Lombax! ¡Haced sonar la alarma! ¡Vaya, vaya! Si querías subir a bordo del desplanetizador, había formas mucho más sencillas. Lástima que esta visita la haya ser tan breve. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Atacado! ¡Sí! ¡Ah! 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 Dudo que ese sea el último. ¡Gracias por ver el video! 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 que Cora Verolux es de Novalis? ¡Es perfecto! No solo consigo el planeta ideal para nuevo sino que destruyo el hogar de un ranger galáctico de su plano baño total. ¡Hemos alquentado! ¡Hemos caído! ¡No hay horror! ¡Hola, alienígenas apestosos! ¡No has muerto aún! ¡Señor Turtón va a solucionarlo! ¡Sinfolía de oro! ¡Vamos a mandarte al paraíso de los Lombax! ¡Eliminad a Lombax! ¡Energía del desclarechizador al 75%! ¡Energía del desclarechizador! ¡Energía del desclarechizador! ¡Energía del desclarechizador! ¡Gracias! 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 Mucha resistencia, pero va bien. Así que has llegado a mi oficina. Bien por ti. ¡Pero tu pequeña aventura terminará pronto! ¡Vamos! ¡Señor Durkorn ha venido! ¡A matar! ¡A matar! Serán los planetas que Drek pretende destruir. No podemos permitirlo. ¡Señor Durkorn se aburre! ¡Suscríbete al canal! ¡Esta esco! ¡Esta esco! ¡Pero tu pequeño來到! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los láseres de seguridad impedirán que sigas avanzando! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien hecho. Deberías poder acceder a la sala rompeestrellas para apagar el desplanetizador. Deberías poder acceder a la sala rompe el desplanetizador. Deberías poder acceder a la sala rompe el desplanetizador. Deberías poder acceder a la sala rompe el desplanetizador. Deberías poder acceder a la sala rompe el desplanetizador. Deberías poder acceder a la sala rompe el desplanetizador. Juego completado. Deberías poder acceder a la sala rompe el desplanetizador. Deberías poder acceder a la sala rompe el desplanetizador. Logré descifrar los archivos sobre Nefarius de Industrias Drek. Malas noticias. Ahora va a por Umbris. El núcleo de Umbris es tetrágeno puro. Detonarlo sería... desastroso. Según el calendario celestial de Solana, esta noche se produce una gran conjunción en los planetas del sistema. Si Umbris es destruido, se llevará por delante todo el sistema. El Dr. Nefarius ha estado utilizando a Drek. ¡Quiere que el sistema se destruya bajo vigilancia de los Rangers! Tengo un plan para destruir el desplanetizador, pero esta vez necesitaremos una estrategia más sutil. Voy a necesitar algunas cosas. Ve a la sede de Gadgetron en Kalevo 3 y te mandaré más instrucciones. Quizá consigamos un olodisfraz en la central de Gadgetron. Espero que no tengamos que volver aquí. Cuarto huele raro.